Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas comenzamos primero vamos a ver personas que estáis sin pareja, solteros, solteras empezamos con economía y trabajo explora nuevas posibilidades que las hay hay nuevas alternativas hay nuevas posibilidades que puedes estar encontrando si exploras un poquito es momento de ponerse en marcha de hacer planes de organizar planes y de poner en marcha tu creatividad porque tienes los recursos para hacer nuevas cosas y se te van a presentar nuevos recursos en forma de dinero nuevos retos y te dicen que sigas a tu corazón y que hagas las cosas desde el amor vas a ampliar tu círculo de amistades de relaciones vienen nuevas nuevas personas van a llegar a tu vida deja atrás cosas del pasado que ahora ya no te están haciendo falta que ya no las necesitas para poder evolucionar sana y cura cualquier resentimiento cualquier cosa que tengas por ahí tienes que tomar se te van a presentar oportunidades para tomar decisiones arriesgadas que a ti te van a parecer arriesgadas porque a veces bueno pues el pensar mucho en las cosas nos paraliza como dice el dicho parálisis por análisis tú estás concluyendo una situación estás cerrando una situación has tocado fondo en una situación y le estás diciendo adiós a esa situación y empiezas porque tienes por delante nuevas oportunidades para ser feliz dejas atrás un pasado algunos vais a hacer unas inversiones bastante acertadas y vas a lograr el éxito financiero con estas transacciones pero un éxito rotundo un éxito increíble vas a estar rodeado rodeada de dinero las personas que vayan a hacer algún tipo de inversión muchos podéis estar comprando vendiendo inmuebles y este tipo de operaciones digamos que os va a enriquecer para los que estáis sin trabajo vienen resultados repentinos e inmediatos hay una comunicación importante de un nuevo comienzo de trabajo no te preocupes concéntrate céntrate en el resultado porque vas a lograr lo que deseas está dentro de tu alcance no hay límites porque vienen muchas oportunidades y vas a tener ocasión de hacer algo extraordinario algo diferente algo asombroso algo que no has hecho nunca puede que te dediques a alguna nueva actividad que no has realizado nunca y la vas a hacer con muchísimo triunfo y con muchísimo éxito vale algunos vais a empezar a hacer viajes traslados puede ser por temas de trabajo pero hay viajes se ven viajes y bastante movimiento bastante movimiento de viajes puede ser por temas de trabajo o también algunos puede que tengáis que salir fuera a trabajar fuera de donde estáis residiendo actualmente bueno vemos tema sentimental muchos habéis entrado en una fase de una evolución interna vuestra es como que estáis conociendo temas de meditación o estáis practicando meditación y muchos vais a tener que necesitar más horas de sueño y de tiempo libre te dicen que alivies un poquito el estrés como que hay un poquito de estrés mira te están indicando que tus necesidades en el plano sentimental van a quedar satisfechas mágicamente comienzo un nuevo comienzo mágico en tu vida llega es como que dos corazones van a unirse en una conexión bastante importante bastante fuerte para crear una vida maravillosa almas gemelas no pierdas la confianza no pierdas la fe porque esto es para ti estás destinado a crear una vida maravillosa con un alma gemela que aparece en tu vida inicio de una relación romántica amorosa maravillosa maravillosa y ha llegado el momento y vas a a dar el paso porque este es el momento en que va a ver estos cambios en tu vida bueno ahora vemos como está las personas que estáis en pareja en una relación vemos primero tema economía y trabajo para los que estáis en una relación de pareja vale algunos sueños se te van a hacer realidad ten cuidado con lo que sueñas tienes 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 la habilidad para hacer muchas cosas eres una persona brillante eres una persona independiente tienes un encanto y una magia especial y vas a hacer algunas cosas diferentes persigue aquello que tú deseas porque puedes hacer todo lo que te propongas todo y tienes mucha capacidad para atraer a personas a tu lado y que van a estar dispuestas a ayudarte a lo mejor tienes que llamar a alguna puerta para pedir ayuda para pedir colaboración para empezar un nuevo proyecto para empezar un nuevo emprendimiento pero tienes esa capacidad para atraer a las personas y van a estar dispuestas a ayudarte vas a entrar en una evolución tuya como persona a nivel interior personal te dicen que dejes atrás cosas del pasado que ya no te que ya no te hacen falta que te rodees de personas positivas de personas positivas vais a hacer un viaje vais a hacer un viaje puede que algunos tengáis que viajar por temas de trabajo pero sale movimiento de viajes sale lo mismo porque para las personas que están sin relación de pareja sale movimiento en el trabajo mucho movimiento de viajes toma de decisiones arriesgadas tienes que tomar decisiones que te van a parecer arriesgadas pero no vas a estar tú solo vas a estar con más gente en un nuevo proyecto en un nuevo proyecto en algo nuevo en algo diferente toma de decisiones te habla de toma de decisiones que se te van a presentar alternativas se te van a presentar varias alternativas y tienes que tomar decisiones muchos vais a empezar unos estudios vais a estudiar algo o vais a terminar una formación de algo y vais a recibir una ayuda una ayuda para esos estudios o habéis solicitado esa ayuda y os la van a conceder vienen momentos de reuniones de celebraciones también y di un poquito adiós a los miedos afronta tus miedos afronta tus miedos y afronta tus dudas porque eso lo único que nos hace es frenar las cosas positivas bueno y ahora vemos tema sentimental hay para ti una vida repleta de amor y bendiciones y vas a tener relaciones armoniosas y de gran felicidad te dicen que viene un regalo de pasión que cuides un poquito más de ti que te que te mimes que te ames si bueno te sientes como un poco con mucho trabajo con mucho con mucha carga con mucha carga demasiado trabajo demasiada carga vas a recibir una sorpresa te van a dar una sorpresa te dicen que tengas paciencia para que las cosas vayan vayan cambiando un poco un poquito un poquito de paciencia que no quieras tener tanto control sobre todas las cosas que dejes que fluya todo que fluya que las cosas se irán sincronizando y las cosas van a llegar en el momento que tienen que llegar pero hay avances o sea estás avanzando pero un poquito de paciencia para ver un poco tus sueños hechos realidad para muchos va a haber próximamente una una propuesta o bien te vas a vivir con tu pareja empiezas una convivencia en conjunto y para otros va a ser una petición de matrimonio bueno pues esto es lo que tenemos espero que te haya podido aclarar alguna duda suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a crear más contenido bendiciones y te dejo toda mi paz con tu pareja ¡Gracias!